Hola y bienvenidos a mi equipo y a mí nos toca presentar los problemas 31 y 40 del libro de Sirway que hablan acerca de las leyes del movimiento y esto se encuentra en el capítulo 5. Nosotros solo somos 5 integrantes que somos Paola, Alejandro, Yasmin, Cassandra y yo, Yuxil. El problema 31 nos dice que en el sistema que se muestra en la figura P5.31 una fuerza horizontal f de x actúa sobre el objeto de 8 kilogramos. La superficie horizontal no tiene fricción. Examine la aceleración del objeto deslizante como una función de f de x. Aquí nos está diciendo que f de x actúa sobre el objeto de 8 kilogramos y que la aceleración del objeto de 2 kilogramos será una función de f de x. La primera pregunta nos dice que para qué valores de f de x el objeto de 2 kilogramos acelera hacia arriba. Lo primero que hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre tanto en la masa 1 como en la masa 2. En la masa 1 que es la masa de 2 kilogramos tenemos a tensión positiva y al peso negativo. Estas dos son las fuerzas verticales a las que nosotros llamaremos f de y. Del lado derecho tenemos la masa 2 que es de 8 kilogramos que recordando que cualquier objeto sobre una superficie tiene normal, tenemos a normal que es positiva, el peso negativo, la tensión negativa y f de x como positiva. Tanto tensión como f de x son las fuerzas horizontales a las que llamaremos f de x. Para responder la primera pregunta haremos una sumatoria de fuerzas en la masa 1 y en la masa 2. En la masa 1 tenemos que la sumatoria de fuerzas en f de y es igual a la masa 1 por la aceleración. Que desarrollado queda como tensión menos masa 1 por gravedad es igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora despejamos a t y nos queda como tensión es igual a la masa 1 por aceleración más masa 1 por gravedad y esta sería nuestra ecuación número 1. En la masa 2 tenemos que la sumatoria de fuerzas en f de x es igual a la masa 2 por la aceleración. Que desarrollado f de x menos tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Despejando a t queda como tensión es igual a f de x menos masa 2 por aceleración y esta sería nuestra ecuación número 2. Ahora realizamos una igualación con la ecuación 1 y la 2. Nos queda como masa 1 por aceleración más masa 1 por gravedad es igual a f de x menos masa 2 por aceleración. Agrupamos términos semejantes que en este caso nosotros pusimos a masa por aceleración del lado izquierdo. Nos queda como masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración es igual a menos masa 1 por gravedad más f de x. Factorizamos a a que es nuestro factor común y nos queda como aceleración por masa 1 más masa 2 es igual a menos masa 1 por gravedad más f de x. Sustituimos valores y nos queda como aceleración por 2 más 8 es igual a menos 2 por 9.8 más f de x que he desarrollado queda como 10 por a es igual a menos 19.6 más f de x. Despejamos a f de x y nos queda como f de x es igual a 10 por aceleración más 19.6 y estos son los valores de f de x para que el objeto de 2 kilogramos pueda acelerar hacia arriba. El inciso b dice para que valores de f de x la tensión en la cuerda es 0. Primero vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en donde tenemos que masa 1 es igual a fy es igual a masa 1 por aceleración. Esto quedaría como tensión menos masa 1 por gravedad es igual a masa 1 por aceleración. Vamos a sustituir los valores. Esto quedaría como tensión menos 2 por gravedad es igual a 2 por aceleración. Después vamos a despejar aceleración y esto quedaría como aceleración es igual a tensión menos 2 por gravedad sobre 2. Esta sería la ecuación número 1. Después tenemos la masa 2. Esto sería f de x es igual a masa 2 por aceleración. Esto quedaría como f de x menos tensión es igual a masa 2 por aceleración. Vamos a sustituir igual los valores. Esto quedaría como f de x menos tensión es igual a 8 por aceleración. Después vamos a despejar aceleración. Esto quedaría como aceleración es igual a f de x menos tensión sobre 8. Y esta sería la ecuación número 2. Ya teniendo las ecuaciones esto quedaría como tensión menos 2 por gravedad sobre 2 es igual a f de x menos tensión sobre 8. Vamos a hacer primero una multiplicación. Esto quedaría como 8 por tensión menos 2 por gravedad es igual a 2 por f de x menos tensión. Esto quedaría como 8 por tensión menos 16 por gravedad es igual a 2 f de x menos 2 por tensión. Vamos a agrupar en términos semejantes y esto quedaría como 8 por tensión más 2 por tensión es igual a 2 f de x más 16 por gravedad. Esto quedaría como 10 por tensión es igual a 2 f de x más 16 por gravedad. Después vamos a despejar la tensión. Esto quedaría como tensión es igual a 2 f de x más 16 por gravedad sobre 10. Después todo esto lo vamos a dividir entre 2. Esto quedaría como un quinto por f de x más 8 por gravedad. Esto quedaría como f de x sobre 5 más 8 por gravedad sobre 5. Después vamos a poner en un término el signo negativo para que al momento de hacer la operación esto de 0. Entonces esto quedaría como menos 8 por gravedad sobre 5 más 8 por gravedad sobre 5 es igual a 0. Después el valor de f de x sería menos 8 por la gravedad. Esto sería menos 8 por 9.8 y esto quedaría como menos 78.4 newtons. Y este sería el resultado del segundo inciso. En la pregunta 3 nos pide que grafiquemos la aceleración del objeto de 8 kilogramos en función de f de x incluyendo valores de f de x desde menos 100 newtons hasta más 100 newtons. Lo primero que vamos a hacer es una somatoria de las fuerzas de la masa 1 y la masa 2. Y queda que f de y es igual a la masa 1 por aceleración. Despejamos tensión y desarrollándolo queda tensión menos masa 1 por gravedad es igual a masa 1 por aceleración. Despejamos tensión y queda que es igual a la masa 1 por aceleración más la masa 1 por gravedad. En la masa 2 nos dice que f de x es igual a la masa 2 por aceleración. Y desarrollando nos da que f de x menos tensión es igual a la masa 2 por aceleración. Despejando tensión nos dice que es igual a f de x menos la masa 2 por aceleración. Aquí vamos a hacer una igualación de las ecuaciones. Y nos da la masa 1 por aceleración más la masa 1 por gravedad es igual a f de x menos la masa 2 por aceleración. Vamos a agrupar por términos semejantes y queda masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración es igual a menos la masa 1 por gravedad más f de x. Despejamos aceleración que multiplica la masa 1 más la masa 2. Y eso es igual a menos la masa 1 por gravedad más f de x. Y la ecuación queda que es aceleración es igual a f de x menos masa 1 por gravedad entre la masa 1 más la masa 2. Aquí un ejemplo. Queda la ecuación de aceleración es igual a f de x que es el valor variable menos la masa 1 por gravedad que es el peso de la masa 1 entre la masa 1 más la masa 2 que es la suma de las masas. Y queda que aceleración es igual a menos 100 newtons que se graficará como n menos 19.6 newtons entre 10 kilogramos es igual a menos 8.96 metros sobre segundos al cuadrado y se graficará como a. Y aquí es como queda la gráfica del problema 31. Problema 40. El problema 40 dice Una mujer en un aeropuerto jala su maleta de 20 kilogramos con rapidez constante al jalar de una correa en un ángulo teta sobre la horizontal figura P5.40. Ella jala de la correa con una fuerza de 35 newtons. La fuerza de fricción sobre la maleta es de 20 newtons. Dibuja un diagrama de cuerpo libre de la maleta. Pregunta ¿Qué ángulo forma la correa con la horizontal? Pregunta B ¿Qué fuerza normal ejerce el suelo sobre la maleta? El diagrama de cuerpo libre representa las fuerzas aplicadas. En la maleta se aplica la normal, el peso que se puede encontrar multiplicando más a por gravedad, F1 que representa la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. En la correa igual se aplica la F1 a la fuerza aplicada, Fy y Fx. Para responder la pregunta A, dice la ley de Newton que la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Sabemos que aceleración es igual a cero, no hay una aceleración como tal. Entonces la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Sabemos que Fx equivale o también podría representarse como la fuerza por coseno de teta. Entonces para la fórmula Fx menos fuerza de fricción es igual a cero. Al sustituir los valores, podremos poner que 35 por coseno de teta menos 20 es igual a cero. Debemos de despejar teta, despejándolo poco a poco como lo ven en pantalla. Y así llegamos a teta es igual a arco coseno por 20 sobre 35, que es igual a 55.15 grados. Entonces la respuesta de la pregunta, que ángulo forma la correa con horizontal, es igual a 55.15 grados. Para el inciso B, que dice, ¿qué fuerza normal ejerce el suelo sobre la maleta? Tenemos que saber cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre el eje Y. Que estas son Fy, la normal y P. Recordemos que P es masa por gravedad. En esta fórmula, primero tenemos que despejar N, que quedaría como N es igual a P menos Fy. Y sustituyendo lo que es P, quedaría como N es igual a masa por gravedad menos Fy. Sustituyendo todos los valores que tenemos, quedaría como N es igual a 20 por 9.8 menos 35 por seno de 55.15. Al hacer la operación de 35 por seno de 55.15, da como resultado 28.72. Al sustituirlo, nos da como N es igual a 196 menos 28.72. Esta operación nos da un resultado de 167.27. Entonces la respuesta es que el suelo ejerce una fuerza normal de 167.27 newtons sobre la maleta. Pues esto fue todo, esperamos de que sea su ayuda y que tengan buen día.